Música Esta es la primera de una larga serie de acciones sindicales no convencionales. Hemos ocupado esta comisaría, estaremos el tiempo que haga falta, no tenemos ningún tipo de prisa. El conflicto generado por parte del Departamento de Interior se ha extendido a día de hoy y en este mismo momento al resto del cuerpo de Mossos de Escuadra. Todos los compañeros y compañeras en este momento están llevando a cabo acciones reivindicativas en sus lugares de trabajo. Y el motivo de todo esto ha sido la absoluta prepotencia con la que nos ha tratado el Departamento de Interior, que el mismo día que nos ha comunicado una nueva andanada de medidas restrictivas de nuestros derechos laborales, nos dice que para lo que sí hay dinero, no para coches patrulla, no para chalecos antibalas, no para garantizar la seguridad de la ciudadanía de Cataluña, para lo que sí hay dinero es para renovar completamente el vestuario de los Mossos de Escuadra en una operación que únicamente es marketing, autopropaganda política y autobombo. En menos de un año y medio el cuerpo de Mossos de Escuadra ha sufrido una pérdida de un 25% de poder adquisitivo. Nos han dicho que esta pérdida se va a incrementar todavía más, aunque todavía no nos han concretado en cuanto más. Nos han recortado desde ayer diversos derechos sociales, nos ponen unos peores horarios, nos quitan salario diferido, el fondo de ayuda social, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte nos niegan, y esto es importantísimo, el derecho a la negociación colectiva. Nos dicen que no tenemos derecho a negociarlo. Por tanto, si ellos no quieren negociar, nosotros lucharemos. El ánimo es que la guerra se extienda evidentemente a todas las comisarías de Cataluña, a todas las unidades y a todos los escamots de policías, de Mossos, que operan en Cataluña, por supuesto. Y animamos a todos nuestros compañeros a que continúen con sus acciones reivindicativas, porque desde que estamos aquí, ocupando esta comisaría, nos están llegando continuas muestras de adhesión de todo el territorio catalán.